¿Qué es el diálogo de paz? Y el Papa Francisco se compromete con los diálogos de paz convocados por el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias por sus bendiciones. Ya vamos a hablar de eso. Hace días atrás se dieron importantes conversaciones de diálogo aquí en Venezuela. Ya nuestro compañero Jorge Rodríguez al mediodía de hoy dijo algunas cosas. Yo lo voy a decir todo. Ahora, más tarde, cuando nos sentemos allá, voy a explicar al detalle. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde hablamos? ¿Qué temas hablamos? ¿Verdad? Porque, bueno, ahí se había propuesto que fueran conversaciones, Freddy, exploratorias y por propuesta de la oposición que no se dijera nada. Bueno, nosotros estábamos bien. Estaban al tanto de esto los expresidentes acompañantes que facilitan las conversaciones con la oposición. Al tanto, menos mal que de esto todo queda registro. De todo esto queda registro. Para la historia.